¡Suscríbete al canal! 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 Un ráspero año nuevo, un ráspero año nuevo, te deseamos también. Un ráspero año nuevo, un ráspero año nuevo, te deseamos también. Un ráspero año nuevo, un ráspero año nuevo, te deseamos también. Un ráspero año nuevo, un ráspero año nuevo, te deseamos también. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. He recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcitos, voy a llevar, a portar. Un ráspero año nuevo, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana sobre campana y sobre campana dos. Asómate a la ventana, por ahí, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios de la Cuna. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las horas de venir, las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, ábreme tu corazón, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera, y aquí solo hay calor. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las horas de venir, las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño que ha nacido ya. El niño miró a la Virgen, la Virgen de San José, el niño miró a los dos, y se sonríen los tres. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las horas de venir, las horas de llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. La Virgen de San José, nos reciben con cariño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. La Virgen de San José, nos reciben con cariño. La Virgen de San José, nos reciben con cariño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque el antistecerás. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. ¡Rom, pom, pom! ¡Vamos! 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 No poseo más que un viejo tambor. ¡Rom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! ¡Vamos! 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 Rompo acento es un canto de amor, rompo pompón, rompo pompón. Cuando Dios me vio tocando entre él, me sonrió. ¡Woo! Rompo pompón, rompo pompón, rompo pompón, rompo pompón. ¡Gracias por ver el video! 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 Para el niño Dios, doce María también Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños ¡Vamos, vamos para Belén! ¡Vamos, vamos todos los niños! ¡Vamos, vamos para Belén! ¡Vamos, vamos para Belén! En estas Navidades reine la paz y la unión y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Vamos, vamos para Belén! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos para Belén! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos para Belén! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Gracias! 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 Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor La malvada mula, con sus finos dientes Le comió la paja, al niño inocente Le comió la paja, al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor La niña ha sentado ya, los cinco niños, papá y mamá Pero ni se van a esperar, a ni si es tanto que no te da Hay amor, a mi corazón, con una canción para ganar Nunca pareces más, porque es muy pobre la Navidad Navidad, 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 que es muy pobre Es feliz Navidad Navidad, Navidad, que es muy pobre ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.